¡Qué ludo! Paraná, 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 Paraná Aunque son las 12 y 32, yo estoy con 420 Un café amargo matando el letargo junto con la mente Neuronas propagando sus impulsos de corriente A través de la columna de la sangre y su torrente Aparentemente una máquina perfecta Listo para reproducirse con un pene que es erecta Que ve la forma y la vida como camina un trayecta Y con ganas de hacer el clipboard más allá de los 90 Entra en el calentamiento No puedes dominar tu entorno si tú no dominas tus sentimientos Cerebro controla cada uno de tus pensamientos Corazón dispara por cada inhalación de aliento Tus ojos son un prisma de colores al momento Tus sentidos son ventanas a otros mundos no te miento Por eso no metas mano donde mire el río revuelto Más bien ponlas en el aire y pon el tema Pon el tema, pon el tema, pon el tema Con la crisis de los 30 mirando los 16 Centímetros que pa' caminar tenéis Aunque con esa pose y esa cara eso no es lo que hacéis Y yo frente a la pantalla pulsándole pausa y play Nos convertiremos en eso Ya estamos muy lejos de ser pura carne y hueso Ya los niños tiran, se meten mano y se quen a beso Y los papás pensando que son unos santos los traviesos No te quedes mirando encima Que la jeva que está más buena es la que tiene más peos en la vida El primero es saber quiénes de verdad son sus amigas Y el segundo es con quién cuenta más allá de sexo y birras Se sienten como un trofeo Así es la realidad de los raperos famosos y yo la veo Algunos le sacan puntas, esclavos de sus deseos Muestra vida toca el timbre y vámonos para el recreo Con tanto diablo en la calle cualquiera se vuelve ateo Pon las manos en el aiaí Hazlo por ti No lo hagas por mí Porque no lo decidí Si fuiste voluntario para venir hasta aquí Bágale dos alejos, dame la mano y tírate un free Pon las manos en el aiaí Hazlo por ti No lo hagas por mí Porque no lo decidí Si fuiste voluntario para venir hasta aquí Bágale dos alejos, dame la mano y tírate un free De la generación del 84 Conociendo el mundo y siempre comprando lo más barato Poniendo pan en el plato, pacto con el rap el canto Forma de supervivencia por encima en los quebrantos Si el árbol me da limones Los convierto en papel reciclable y escribo un par de canciones Con lo que me gane planto una semilla y unos plones Desagradeciendo a la tierra por los frutos que dispone Poner atención a la estrofa y a las decisiones que tome Te predisponen, te marcan, no te desplome Al igual que los raperos pensando que son mejores Pobres castillos de arena antes que el agua los desmorone La semilla de corriente es inconsistente Iguales a todo el mundo se venden tan diferentes Dogmáticos y al mismo tiempo tan inconsistentes Megalómanos egocéntricos y complacientes Para cambiar de ambiente mi cría se fue pa'l hospital Con su mamá, con su abuela, mi suegra la más real Como un acto bien hijo de puta no les quise acompañar Y me quedé en casa escribiendo esta canción por terminar Si te pones a pensar a profundidad La decisión que tuve que tomar no es la de un padre ejemplar Esa es la vida de Ramsés que puede ser más terrenal Que un cuaderno con letras sosteniendo un núcleo familiar En las maduras y en las verdes crecimiento sin cesar Los que esperan por la suerte se mueren sin progresar El que tiene los secretos no los quiere revelar Así que coge tu camino, se hace camino al andar Mucho puedo hacer, no quiero esperar Mucho puedo hacer, no quiero esperar Mucho puedo hacer, no quiero esperar Esta sí que es la frase final ¿Matamos para vivir o vivimos para matar? Paranao, eh, Paranao, eh, Paranao, eh, Paranao, eh, Paranao, eh Pon las manos en el ayahí, hazlo por ti No lo hagas por mí, porque no lo decidí Si fuiste voluntario para venir hasta aquí Págale dos alejos, dame la mano y quédate un frío Pon las manos en el ayahí, hazlo por ti No lo hagas por mí, porque no lo decidí Si fuiste voluntario para venir hasta aquí Págale dos alejos, dame la mano y quédate un frío Free, 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 free